A pesar de la degradación y un desvío de ruta hacia la costa de Guerrero, Michoacán sigue en alerta por el huracán Reymond. En Lázaro Cárdenas, permanecen en sesión integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil ante cualquier contingencia que se pudiera presentar. Habitantes de la costa michoacana realizan sus actividades normales, pero están pendientes de la evolución del fenómeno meteorológico. No más lluvia, no más lluvia, pero vamos a decir, el río ese se pasa pues. Aquí no hay llovía, y como digo, qué bueno, qué bueno porque vamos a decir, acá está en alto y sufre la lluvia y eso, pero no cosas vamos a decir de temor de que se saque de su casa, que deje su casa. Representantes de gobierno del estado informaron sobre la ubicación y las condiciones del meteoro. El huracán permanece, dijéramos, estacionario, se han movido cuatro o cinco kilómetros. Se supone que esto se debe a la presencia de un gente frío que no ha estado conteniendo y esto nos abre la esperanza de que pudiese en un momento dado cambiar de rumbo y no tocar y afectar costas michoacanas. Los 33 albergues establecidos en cuatro municipios de la costa michoacana siguen operando ante la necesidad de evacuación de algunas poblaciones en riesgo de emergencia. Durante las últimas 12 horas, en la costa michoacana no se han registrado lluvias, sin embargo, la capital michoacana, debido al frente frío número 7, ha tenido precipitaciones ligeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!